Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el asistente Google del botón de encendido en el Realme Onfepra 5G. Bueno, a veces en los móviles cuando vosotros sujetáis el botón de encendido, pues entonces aquí vos sale un asistente Google, pero por ejemplo, yo no quiero que me salga aquí el asistente Google, quiero que me salga el menú apagado. Bueno, para quitarlo necesitamos acceder a aplicación ajustes, aquí después desabajamos un poco y tenemos que encontrar la aplicación ajustes adicionales. Después de eso bajamos igualmente y pulsamos aquí el botón de encendido, pulsamos y aquí como vemos está activado un asistente de web, por ejemplo, tenemos que pulsar a primera fin menú de encendido y a ver, averiguamos si ya hemos quitado este asistente Google que está pesado a nosotros. A ver, presionamos y sin problemas, como vemos, ya podemos entrar en el menú apagado. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejarán muchos comentarios. Hasta la próxima.